Hola amigos, hoy tengo, quiero hacer un video para contarles y mostrarles las plantas que exhibimos ayer en la reunión mensual de la Sociedad Colombiana de Orqueología. Les cuento que la Sociedad Colombiana ayer estuvo de aniversario, los primeros 60 años, no, la verdad es 60 años espectaculares que cumple la Sociedad Colombiana de Orqueología de fomentar, de exhibir, de mostrar este apasionante mundo de las orquídeas para todos sus asociados y a todo el mundo. Ayer en este marco hubo una exposición, como todos los meses lo hacemos, donde les quiero seguir presentando a ustedes todas las plantas que fueron ganadoras para que vean el nivel de buena calidad, de competitividad y plantas exuberantes hermosas o curiosas para que ustedes vayan conociendo este maravilloso mundo. Dentro de las plantas que llevamos, que llevó alma del bosque, las orquídeas que llevamos fueron 24 orquídeas y nos ganamos estas cintas. Aquí les cuento que nos ganamos 10 primeros, 10 primeros, fueron en total 20 cintas de 24, 10 primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, 2 terceros y un cuarto. Esto fue lo que nos ganamos, fueron cuatro plantas que no fueron premiadas porque había una competencia de muy alto nivel. Entonces yo quiero aprovechar y mostrarles esas plantas para que de verdad, si esto es un canal donde queremos aumentar la pasión por las orquídeas, qué bueno que conozcan qué plantas son las que nos ganaron. Vamos, adelante. Y aprovechemos y miren esta belleza de entrada. Bienvenidos. Voy a empezar por dos plantas que me ganaron, que fueron estas, vean qué belleza. Estas trabajaron como plantas miniatura, suenorchis fragants, miren qué belleza de planta. Esta es una bandácea traída que llegó de Asia, asiática. Miren qué espectacular de bandácea, totalmente pegada y montada, muy bien montada en un palito. Y miren el arreglo. Yo creo que ayer le conté una inflorescencia, tiene siete flores y la otra tiene seis, todas abiertas a la vez y están de forma impecable. Esta es la primera planta y aquí la tenemos exhibida para que cuando vengan los turistas de Alma del Bosque, se la gocen y la vean. ¿Cómo les parece? Qué espectáculo de planta. Es una belleza. Cianorchis. Listo. Después vamos a buscar esta otra, mostrarla cerquita. Ya hay dos flores que se nos están agachando. Estas dos flores, yo pongo aquí para que ustedes la vean mejor. No hay foco, no hay foco todavía. Ahí cogió foco. Eso es un angreco, es un angrecoide. O sea, esta es una plantica que viene de Madagascar. Esta es una plantica que tiene esta espata, no sé si la alcanzan por el lado, muestra esta espatica por detrás, que hace parte de la flor. Es donde, aquí en esta cosita, es donde se deposita un poquito de néctar para que una mariposa meta la lengua para acá y llegue hasta el fondo. Esta es una miniatura de angreco de Madagascar. Es muy raro estos colores en los angreco, colores mandarina o colores salmón, porque normalmente el color de los angreco son blancas para que el polinizador, que es una polilla, las vea fácil de noche y la visite. Vamos a ir, ya vemos dos plantas de las diez que les voy a mostrar que quedaron de primeras. Aquí vamos a ver esta. Esta se llama renantera citrina. Qué mamacita, qué espectáculo de planta. Es una renantera que normalmente es de origen asiático, pero las renanteras son de temperaturas supremamente calientes, muy calientes. Y aquí nosotros logramos llevar en un invernadero de mucho calor, logramos que esta planta se desarrolle muy bien y después la pasamos a tierras frías que no fueran superiores de 20 grados. Y aquí tuvimos la floración de cinco inflorescencias y esta primera, esta planta se ganó un primer puesto, obviamente también, pero miren el tamaño de esta renantera frente a este pechito que yo mido 1.90. Miren qué belleza de planta. Listo. Muy bien, vámonos para la cuarta planta que ganó, que quedó de primero. Este es un híbrido precioso, que es un híbrido de Golden Cellent por Orquifollajes Vino. Este es el Golden Cellent Lemon Chiffon, es una catleya híbrida muy amarilla, muy bonita, que la mezcló con una planta que es como el origen es de una potinara egipcian queen. Pero Orquifollajes la híbrido con una planta más bonita que esa y se llama Vino, Orquifollajes Vino y nos dio esta planta absolutamente sensacional que también se ganó el primer puesto dentro de una competencia bastante, bastante reñida. Muy bien, entonces ya llevamos, ¿cuántas? Llevamos una, dos, tres, cuatro. Vámonos a buscar las otras seis. Vamos. Vamos a ver otra miniatura que el Platisteleum Velata quedó de primero. Aquí está este Platisteleum Velata, Santino. A ver, yo les quito las cintas, las tengo, vean las cintas, miren este, empecemos desde por aquí, miren qué belleza de planta. Es impresionante. ¿Saben cuántas florecitas puede tener una morita de esas? Por ahí 20. Y si contamos números de inflorescencia, por ahí 30, es una planta que tiene alrededor de 600 flores. Mire qué espectáculo de planta. Gócesela, admírenla, sueñen con ella, consigan esta belleza de especie, porque fuera de que es una especie muy linda, esta tiene una gracia adicional, que es que es Santino. Bueno, vamos a ponerla en su sitio y vámonos a ir a buscar otras plantas. Si no, pero yo voy pensando, vámonos a buscar otra planta que quiero, vámonos a buscar un Pafiopeium que también me quedó de primero. Vámonos por aquí. Mientras tanto, Lina los va deleitando con todo el colorido de la floración que hay en este momento. Esta es la cuarta planta. Esta es la quinta planta. Mire qué belleza, Pafiopeium rubi piscot por macabre. Mire qué perfección de planta. Es un espectáculo. Mire, el buen, este sépalo dorsal totalmente plano, estos dos pétalos totalmente anchos y totalmente simétricos. Miren el slipper de muy buena proporción frente a toda la planta. Es una planta muy redonda, es una planta de lindo color, de un color estable y es una planta, yo diría que es impecable. Como estos Pafiopeium que participan dentro de los vinil color. Miren qué planta que de verdad vale la pena. Listo, vámonos a buscar las otras cuatro plantas. Yo aquí tengo que buscar los recorderis para que no se me vaya olvidando. Ahí el ángel, ya vi este Fragans. El oncidio me falta. Ay, me falta una muy linda. Ahorita lo buscamos. Barcevitzela. Una más de balia. Esta me quedó de segunda. Pero no les quiero mostrar, sino primeros lugares. Ese epidendro nos quedó de segundo. Pero venga, vámonos a ver esta más de balia. Aprovechen y van visitando. Aquí tenemos esta más de balia. Yo voy a quitar esto para que no se me confundan. Esta más de balia me quedó de primer lugar. Miren qué belleza de planta. Está marcada como SP. Obviamente sé que no es SP porque no sabemos la especie. Pero en este momento no la recuerdo. Está más de balia. Qué bella planta, ¿no? Aquí se nos quebró esta por el transporte. Ahí se ve que está quebradita. Vamos a volverla a poner. Vámonos a ver. Una de Aranjis. Nos falta una de Aranjis. Un Barcevitzela discolor. Y un Oncidium. Que es un Cirtoquilum. Vámonos. Vámonos por aquí. Espero que estén disfrutando de este paseo. Vamos. Pero vamos a meter por este otro lado. Vamos a meternos por otro lado. Pero esto ya se nos pasó. Vamos. 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 Les voy a mostrar una de Aranjis Luteoalba. Que nos quedó de primero también. Vamos a buscarlo. Mientras Lina les da el recorrido. Yo voy caminando por él para encontrarnos rápido. Vamos. Vamos. Miren qué cosa más bonita. Este ayer nos quedó de primero. Aranjis Luteoalba. ¿Por qué? Miren qué inflorescencia tan larga. De la buena conformación de cada flor. Una panícula totalmente llena y de muy buena calidad. Miren qué espectáculo de planta. Y aquí tiene otra inflorescencia más chiquita. Pero también perfecta. Con esa columna anaranjada impecable. Espectacular. Es una planta que tiene un primer puesto absolutamente espectacular. Yo estoy muy tembloroso. ¿Listo? Ahora vámonos. Nos faltan dos plantas. Vamos a llevar esta por acá. Y vámonos. Lina para el sembradero. Que allá tenemos el cirtoquilum. Y vamos a terminar después en otro invernadero. Donde está el cocleante discolor. Vámonos Lina. Miren qué belleza. Esta me la acabo de conseguir ayer. Miren qué belleza. Esta es una Lelia tenebrosa. La acabo de... Ayer la compramos. Miren qué belleza de planta. Muy bonita. Y ahora vámonos para este cirtoquilum. Este cirtoquilum. Dice cirtoquilum SP. Este cirtoquilum es una oncidinia. O sea, este es de la familia de los oncidium. Y es de la familia de los odontoglossum. Miren. Ahí donde hay un grillo. Bueno, aquí le dio un grillo, pero bueno. Se escapó. Entonces, este es de la familia de los oncidium. Y tiende a tener varas de 2 y 3 metros de largas. Este mire que está en perfecto estado. La última flor todavía está sin abrir. Miren. En todas partes, la última flor está sin abrir. Y eso es lo que le da la condición a la planta. Que todavía está fresca. Que todavía está en desarrollo. Que todavía está creciendo. Que todavía no está pasada. Y que estaba perfecta para un show. ¿Listo? Y vamos a terminar. Con un cocleante discolor. Que vamos a cortar esta transmisión. Hasta que lleguemos al otro invernadero. Donde yo lo tengo. Yo le digo que es la Guajira. Porque tiene una temperatura de entre 25 y 35 grados. O sea, un lugar muy caliente. Para que veamos ese cocleante discolor. Que para mí era la planta más bonita. De todas las que llevé a la exposición. Y quiero que la vean. Porque la verdad. Yo nunca he visto tanta flor. En un cocleante discolor. Como el que les quiero mostrar. Por último. La cocleante discolor. Casi que no la encuentro. ¿Dónde la habían puesto? Esta cocleante discolor. O barcevitzela discolor. Miren que color tan profundo. El de estas flores. Miren que morados tan impecables. De estas flores. Miren que belleza de colores. Unos colores fuertes. Parece una ropa de obispo. Volta por aquí Lina. Para que vean esto por acá. Esta es una planta. Impecable. De muy buena calidad. Yo voy volteándola. Para que la vean. Dale un poquito más alejada. Para que vean. Miren como se empieza a ver. Que está en redondo. Totalmente llena. ¿Viste bien? Entonces. Esta planta. Es la verdad que. Que no coge el color. No coge. A ver si esta. La coge el color mejor aquí. No. Es que aquí se ve rosado. En la imagen. Y es un color morado. Intenso. Es este. Cocleantes. Evovar. Cevitzela. Discolor. Es una super planta. Muy florecida. De muy buena calidad. En su follaje. Donde la tenemos. En esta materia. De barro pequeña. Y en unas altas temperaturas. Entre 25 y 35 grados. Y logramos tener. Estas bellas florecciones. Bueno amigos. Espero que te haya gustado. Este video. Queremos seguir haciéndolos. Cada que vamos a una exposición. Para que vean los resultados. De las plantas que mostramos. Lo que sacamos. Porque yo quiero que las disfrutes. Que te las goces. Que te antojes. Que preguntes. Que estudies. Como se llaman. Por eso te quise decir los nombres. De cada uno de ellas. Para que te antojes hacer todo eso. Hasta pronto. Que estés súper bien. Y por favor. Si quieres dejar algún mensaje. Si quieres dejar algún comentario. Haz lo que nosotros estamos listos. A contestarte. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.